Me llama la atención el Audi H y Tron, un carro que maneja ahora ya un motor de hidrógeno que creo que va a ser la evolución de los motores hacia el futuro. ¿Le apuestas más al hidrógeno que a la electrificación pura y dura? Creo que sí, digamos que la electricidad es el momento, es el ya, el que viene de inmediato, pero para el futuro, obviamente, creo que va a ser el hidrógeno. Y dime una cosa, sin restricción de presupuesto, ¿cuál auto de los que has visto acá, en el Salón del Cobo, te comprarías? Uy, hay varios, muchos, hay muchos, pero el que me ha gustado, me ha encantado, ha sido el SCL, el S de Mercedes. Muy bien, muchísimas gracias Rubén.